No solo los productores de la zona se han visto afectados por la caída de material proveniente de la montaña cafetalera. De acuerdo con el director de la Escuela Cedral, Johnny Sánchez, se debieron suspender las lecciones debido a que los profesores y algunos alumnos no pudieron llegar al lugar. El aislamiento de tierra inició fuertemente a partir del lunes de esta semana. Incluso el miércoles, cuando empezó a llover muy fuerte, como a las 3 de la tarde, se suspendieron clases para que los docentes pudiéramos salir. Ya que se cumplió el horario hasta las 4 y 40, suspendieron dos lecciones. En el caso del jueves, cuando pasamos, pues sí, ya era un alto riesgo, o sea, había mucho desprendimiento de materia, había mucha agua también pasando por ese desprendimiento. Y entonces, por recomendación, yo me comuniqué con mi supervisor, también llegó la Guardia de Asistencia Rural a decirnos cómo estaba lo del asunto. Entonces, aproximadamente como a las 10 de la mañana, suspendimos clases, ya por seguridad tanto de los estudiantes que tienen que pasar por ahí, como nosotros mismos. Como parte de la labor de comunicación, se envió una circular a todos los alumnos y padres de familia. Sin embargo, a pesar de no poder impartir lecciones, el comedor estudiantil permanece abierto para todos aquellos estudiantes que deseen asistir. En total, son 37 alumnos de la institución quienes se han visto afectados por este aislamiento. Los estudiantes, bueno, en el caso de ayer, yo le mandé un comunicado a los de la mañana, en forma escrita, sobre la situación de por qué se suspendía. Y en algunos otros padres de familia se comunicó en forma, primero por teléfono, por mensajes. Y se le mandó con algunos estudiantes que vivían cerca de otros el comunicado, porque era que suspendían clases y en la tarde no iban a haber clases. Es muy importante que, bueno, en el caso de nosotros está suspendido, pero el comedor está abierto. Vamos, ayer el comedor hubo servicio normal, en la tarde yo traté de que algunos estudiantes fueran, ya que estaban listos. Y en el caso de hoy, me he comunicado para que la cocinera levante una lista y diera el servicio al comedor normal, todos los estudiantes que puedan asistir. Incluso el transporte de estudiantes en el Liceo San Francisco se vio afectado, ya que los 32 asistentes a lecciones durante esta semana se vieron obligados a cruzar caminando por la zona afectada para poder tomar el bus. Con respecto al transporte, con respecto al colegio, el bus principal está allá al frente de la escuela, ahí quedó. Ayer bajaron, ayer y antier, bajaron por sus propios medios hasta donde estaba ese derrumbe, pasaron, y al otro lado estaba el señor que da servicio con una buseta. Sí, bueno, esto ha estado viniendo en estos días, este barranquito aquí, y bueno, el bus ahí sube y baja, siempre ha estado subiendo y bajando bien, siempre con el peligro, pero hay que, no puedes dejar los huiles botados, ¿verdad? Y entonces ahora este día subí, hay una tirilla por ahí, pero subí, pasé bien, pero ya cuando venía para abajo, ya se ha caído un poco más grande, y entonces ya, ya ya no hay paso. Entonces, ahorita estamos recogiendo, vengo a recoger los estudiantes aquí con una buseta y un carro, y a dejarlos ahí, y el bus está arriba, esperando que quiten esto aquí para poder pasar de nuevo. Además, debido a la aplicación de las pruebas de bachillerato en los colegios, tres alumnos del liceo no tuvieron más opción que trasladarse caminando a realizar su prueba. Se espera que este lunes las lecciones se reanuden, sin embargo, contarán con un protocolo de emergencia en caso de que se presente otro deslizamiento. Si hay paso, pues llegamos, vamos a ver si manejamos, si hay todavía más peligro, que haya desprendimiento de tierra, pues manejaremos ahí un tipo de protocolo de emergencia que tenemos nosotros, para en el caso de, ya sea, de suspender clases antes. Las autoridades de las dos instituciones esperan seguir contando con el apoyo tanto de la Comisión Nacional de Emergencias como de la Municipalidad de Pérez Celedón, para darle seguimiento a una solución definitiva por este paso.